a un dulce sabor de boca, así que si alguien quiere iniciarse en el cine en blanco y negro para ir pasando progresivamente a cosas más complicadas o incluso derivar al mudo, pues Casablanca es casi casi la mejor opción. Aunque bueno, ya en su momento recomendé para iniciarse en el mudo esta película de La última broma de Mel Brooks, que es cine mudo en color, y bueno, una pantomima bastante graciosa, pero bueno, hay que dar esa recomendación. Yo creo que ya pasamos un poco a aspectos técnicos, vamos a comentar esta ya tan famosa fotografía de la que venimos hablando desde hace un rato, estos grises preciosistas dentro de los primeros planos que tanto abundan en esta película, también planos medios de Bogart muy muy trabajados donde se le ve este smoking blanco, impoluto, tan elegante, y bueno, estas panorámicas sobre todo del interior del Café de Riggs, que por cierto, existe. En Casablanca se ha construido un café con este mismo nombre, imagen y semejanza del de la película. Yo creo que estaría muy bien visitarlo si algún día damos con nuestros huesos en Casablanca. Espero que lo tengamos más fácil abandonar Casablanca que los personajes de la película, pero bueno, estaría bien hacer unos cineforums allí, ¿eh? Hombre, para mí sería un placer, pero bueno, hablamos de fotografía, pues sí. Superando ya lo hecho por los expresionistas alemanes, se tiende a un término medio dentro del color de la fotografía. Grises, valga la redundancia, muy muy pronunciados, apenas hay blancos y negros. Prácticamente toda la fotografía son tonalidades de gris, incluso en las tomas nocturnas, en estas conversaciones entre el Capitán Renault y Rick, cerca del Faro de Casablanca, y que, bueno, sobre todo son inmortales en la cara de la Berman. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero también hay escenas que son legadas del negro absolutamente, ¿no? Como por ejemplo cuando está con Sam ahogando sus penas en whisky, esperando a Ingrid, donde vemos que está todo en penumbra, ¿no? Y aún así, cuando están en el café, en plenas fiestas, o hablando con el Capitán Renault, vemos que las sombras juegan un papel muy importante, ¿no? Cuando habla con Renault, vemos la sombra de Boga, sin que se aparezca, y en el café, pues, vemos las sombras de palmeras o de celosías que se proyectan en la pared, que esto sin duda se ve. Sobre todo en el altillo del despacho de Rick hay grandes juegos de sombras, aunque, bueno, no se hace de la sombra el protagonista del plano, como se hacía en el negro o en el expresionismo, aquí siempre se ve a los personajes en pantalla, sin embargo, sí que hay un cierto juego de sombras bastante interesante, que da bastante juego. Y ya avanzando dentro de los aspectos técnicos, una cosa que a mí me gusta bastante, sobre todo con la simpleza y a la vez con la genialidad con la que está resuelta, son los efectos especiales, estas miniaturas, estas nieblas, estos enanos utilizados incluso. Pues así es, en la escena del aeropuerto usaron un avión miniaturizado porque no tenía más presupuesto, ¿no? Y para darle mayor sensación de realismo, pues, Curtis contrató a unos enanos para que hicieran de operarios del aeropuerto, ¿no? Yo no sé si esto sería algo muy políticamente correcto hoy en día, pero la verdad es que funcionó. No, también el vuelo de los aviones, en vez de filmarlos, simplemente se proyecta en una pantalla dentro del estudio, porque todo se graba en estudio. Pues sí, y aún así, las producciones, incluso de serie Z de hoy en día, que tendrían un presupuesto más o menos similar al de Casablanca, tienen que acabar por recurrir al diseño por ordenador, bastante horrísono a mi ver, que realmente amarga las retinas de los espectadores. Y sin embargo, aquí con unas soluciones, podríamos decir, incluso un poquito caseras, Curtis sale airosísimo del brete. Pues así es, como ya decíamos, de todas las dificultades, consiguió hacer un trabajo mejor que lo esperado, ¿no? Y bueno, otra odisea fue la del montaje, donde el montador tuvo que acoplarse un poco al montaje interno de Curtis con estas panorámicas que hace a veces estos recorridos de cámara, e intentar montar una historia más o menos verosímil y continuada, sobre todo, de aquello que se quería hacer. Pues ha sido Wayne Marx, que fue nominado al Oscar por el puntaje. Yo creo que merecía ganarlo, la verdad, porque de una película que podía haber sido inconexa con los cuadros guionistas, rodada sin ningún control, consiguió hacer un discurso muy coherente y yo creo que aparte legó las bases del montaje en picado típico americano, nuestras películas de hora y media bastante rápidas. Sí, con un ritmo muy intenso, un tempo acelerado en casi todas sus escenas. Y bueno, hay que destacar que no siempre solucionó la papeleta con esto del montaje de plano contra plano, como por ejemplo hacía Wells cuando alguna escena le salía mal rodada o no le gustaba algún plano secuencia de los que quería utilizar, sino que a veces utiliza los travelings y los experimentos que hizo Curtis, a veces los planos detalle o los planos atrezo para poder montar o cambiar de eje de forma muy, muy magistral. Yo creo que hizo un trabajo muy bueno. Quizás esforzó un poco de más con esta película, a saber por qué, pero el caso es que el resultado es muy destacable. No parece un montaje rápido o al tuntún intentando solucionar la papeleta. Tiene bastante arte si se analiza detenidamente. Pues estoy completamente de acuerdo, y sobre todo por la influencia que le ha legado al cine contemporáneo. A veces ha sido criticada por nosotros, en cuanto a estas películas rapidísimas comerciales, sobre todo cuando hablamos de los neorrealistas, pero la verdad es que no podíamos entender el tiempo de una película contemporánea sin Owen Marx. Bueno, por supuesto, cuando se abusa del montaje en picado, pues salen estos monstruos modernos que tanto nos horrorizan a veces. Pero en el caso de Casablanca, se lleva con un muy buen resultado. Pues así es. Y bueno, vamos a escuchar el segundo bloque de música. Caso sin antes recordaros que el día 15 tenemos una cita en la Sala Matisse, en la proyección de Pepe, Lucie y Bob y otras chicas del montón. Ya sabéis, campamos 60, luego la comentaremos el viernes. Tenéis toda la información en la web de la Sala Matisse, www.salamatisse.com y en nuestro foro www.cinemapaladiso.creatuforo.com podéis aconsejarnos cualquier tema. Estas son las películas que deseáis.